Bueno, muchísimas gracias Vicegobernador Fabián, gracias al Presidente de la Corte, Doctor Marcelo Lima, por supuesto agradecer al Ministro de Hacienda que hoy nos acompaña y al Parlamento del Contador General de la Provincia, a todas las autoridades que están presentes y por supuesto a todas las familias de Luis. No, yo quiero ser muy corto, la verdad que es un momento que denota, desde lo que creo yo, es un momento muy particular para quien le toca asumir. Yo solo puedo decir de Luis que lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco su vasta trayectoria en el ámbito público fundamentalmente, pero también en lo probado. Me encanta que es un hombre de responsabilidad, me encanta que es un hombre que va a defender los intereses financieros de la Provincia de San Juan de Rajatabla, me encanta que es una persona que es estricta, disciplinada y que siempre es una persona leal los intereses que defiende, en este caso van a ser los intereses de la Provincia. Solamente hay un contador que defiende los intereses de la Provincia, o uno por lo menos, un contador que llega a estar ahí. Y me parece, como lo decía el otro día con el fiscal de Estado, que fue el caso del Doctor Sebastián Dávila, y lo vuelvo a reiterar ahora, de que no debe haber un honor más importante, uno en cuanto a un hombre de derecho, y esto otro en cuanto a lo que significa defender la administración pública y, por supuesto, los números de la provincia. Así que yo estoy convencido de que vas a hacer un gran trabajo, conozco de tu economía, de tu esfuerzo, de toda tu trayectoria, como decías recién. Así que seguramente Dios te va a iluminar para que estés defendiendo como un ángel todos los números que tiene nuestra provincia y que, por supuesto, en estos tiempos tan difíciles, es muy importante que sea una provincia que no solamente sea disciplinada de lo fiscal, sino también que sea eficiente y eficaz y evitar la burocracia que por ahí no le sirva al Estado. Necesita un Estado más rápido y eficaz que resuelva los problemas de la gente. Estos son los tiempos que nos toca vivir y nosotros nos tenemos que abocar a esos tiempos. Y por último, solamente quiero felicitar, porque en estas cuestiones no solo le toca asumir a una persona, que yo he confiado en él y estoy seguro que va a desempeñar fielmente su cargo, pero atrás de él está toda una familia, una familia que lo ha acompañado. Así que, felicitaciones, todos, bienvenidos a todos. Gracias a todos los amigos siempre. Gracias.